La vida política española está infectada de casos y además cada vez más continuos de Lawfare, pues no es ninguna extrañeza, ¿no?, el comportamiento de este juez, ¿no? Y como decía antes, bueno, a lo más que llegan otros jueces a decir que hay anomalías en la instrucción, en la investigación, que hay imprudencia, que hay, pero, ¿y qué más? O sea, ¿alguien se atreve a calificar desde el punto de vista jurídico la posición y la actuación de este juez? A mí la impresión que me da es que los jueces han decidido, bueno, como en otras corporaciones, no pisarse la toga. Y no se dan cuenta, en mi opinión, que el desprestigio y la falta de reputación de los jueces españoles es cada día más jalopante, hasta tal punto que algunos apenas se pueden asomar a los Pirineos, porque el bar europeo los espera. Y, bueno, yo creo que esto está degenerando en una descomposición de la confianza que tenemos, que deberíamos de tener la ciudadanía en la administración de los jueces, que es malo para la democracia. Y a mí me da igual que esto le perjudique a un partido o a otro, aunque está claramente perjudicándole a uno y a un candidato muy concreto y al presidente de la máxima magistratura en este país. Pero el problema, de verdad, yo sigo pensando que no es ese. El problema es la descomposición del Poder Judicial, que no solamente se manifiesta con la actuación anómala, siguiendo las palabras de algunos jueces, imprudente, siguiendo las palabras de otros jueces, ¿no? Sino se manifiesta en otras instrucciones, en otras actuaciones procesales y también en la propia renovación del Consejo General del Poder Judicial, denunciado incluso por magistrados europeos de altísima reputación. O esto lo solucionamos de una vez, o la juristocracia se apodera de la democracia española y probablemente a la ruida.